Como cada año, el viernes pasado conmemoramos el 8M, el Día Internacional de la Mujer. Pocos avances prácticos se vieron durante 2023 para crear mejores condiciones para alcanzar la igualdad de género. Algunas leyes se han promulgado en los últimos años, eso sí, la ley Malena, la ley contra la violencia vicaria, la ley Olimpia, la prohibición del matrimonio infantil, pero las cifras de feminicidios, violencia física, emocional y desigualdad salarial siguen siendo alarmantes en nuestro país. Empieza desde el acoso callejero, termina en la violencia doméstica y en los feminicidios y las mujeres continuamos luchando por sobrevivir. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en 2023 se registraron un 13.76% menos de feminicidios que en 2022. En cifras oficiales hubo 959 asesinatos de mujeres por razones de género. También los homicidios dolosos de mujeres se redujeron casi un 8% contabilizando 2.581 crímenes, cifras que por supuesto siguen siendo inadmisibles. Ni hablar de la Procuración de Justicia donde la impunidad sigue reinando en cuanto a violencia de género con más de un 95% de casos que no reciben ningún tipo de sentencia. La violencia sexual continúa, la trata de personas, las relaciones forzadas. Además, simplemente para poner un ejemplo de la violencia sexual, cada día son mil niñas y adolescentes que dan a luz en nuestro país. Pero no solo es la violencia, también es la inequidad salarial y la representación laboral. Un análisis de IMCO, INMUJERES y ONU MUJERES revela cifras muy problemáticas en México. El 69% de las mujeres se dedica exclusivamente a labores de cuidado y del hogar sin recibir ningún tipo de retribución económica, la que las condena por supuesto a un mundo de dependencia. El 72% del trabajo no remunerado lo realizamos las mujeres. Y aunque las mujeres representan el 43% de las plantillas laborales, apenas un 4% alcanza puestos de dirección general. De las mujeres que trabajamos, el 54% lo hacen la informalidad, por lo que no cuentan con ningún tipo de prestación de seguridad social o de laboral. No tenemos que perder de vista las acciones urgentes que tienen que ser nuestra bandera común en la lucha feminista para alcanzar la equidad de género, que es denunciar la violencia de género, apoyo irrestricto a las víctimas, defender la igualdad salarial en todos los rangos jerárquicos, promover una educación inclusiva, exigir igualdad en la representatividad, compartir el trabajo de cuidados no remunerados, concientizar acerca del concepto de corresponsabilidad, entender claramente qué significa el consentimiento en la actividad sexual, eliminar estereotipos y roles de género. Y que también nos sirva esta fecha para solidarizarnos con las mujeres de Gaza, donde han muerto más de 9 mil mujeres a manos de las fuerzas israelíes, donde el 95% de las madres se quedan sin comer por alimentar a sus hijos, y donde por supuesto se carecen de suministros médicos, de salud reproductiva, toallas sanitarias, donde las mujeres están dando a luz en las calles sin ningún tipo de asistencia. Pero también que esta fecha nos sirva para aplaudir a Francia, que hizo historia al incorporar el aborto como un derecho constitucional.